La bancada de Morena en el Senado, mediante un punto de acuerdo, presionó al Poder Judicial de la Federación, PJF, para que reduzca sus gastos, con el argumento de que no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza con jueces, magistrados, ministros, gobernantes y políticos en el exceso, la opulencia y privilegios. El Senado de la República exhortó al PJF, que realice ajustes al gasto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018, y en su caso considere una propuesta racional para el correspondiente al año 2019. Más de 1.400 plazas de magistrados de circuito, y jueces federales que se encuentran ocupadas actualmente, llegan a sumar remuneraciones brutas superiores a los 300.000 pesos mensuales, entre sueldo tabular, prestaciones, seguros y fondos. En un punto de acuerdo que se publica en la Gaceta Parlamentaria por el senador de Morena Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se plantea hacer un auténtico ejercicio de autoreflexión, y moderación frente a la emergencia económica que vive la nación, no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza, con jueces, magistrados, ministros, gobernantes y políticos en el exceso, la opulencia y privilegios. El presupuesto de egresos para el año 2018 ascendió a más de 71.000 millones de pesos, 71.366.389.337, en cuyas plazas que gozan actualmente de una gama de ingresos y beneficios a los que tienen acceso un gran número de funcionarios. Además, advertimos que los funcionarios judiciales en mención cuentan con otros apoyos, derivados del rubro de condiciones de trabajo, que contempla servicios de comunicación móvil, gastos de alimentación, vales de gasolina, servicios médicos, por citar algunos que constituyen ingresos anuales, que rondan los 4 millones de pesos. Otro rubro por destacar es el relativo al denominado fideicomiso para el mantenimiento de casas de habitación de magistrados y jueces, que asciende a una cantidad superior a los 27.000 millones de pesos. Además, resalta el fideicomiso de apoyos médicos complementarios, y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, excepción hecha de los correspondientes a la SCJN, asciende a una cantidad superior a los 56.000 millones. Choferes ganan 40.000 El documento también observa el gasto en plazas como las de choferes de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que también suman más de 1.400 las ocupadas, alcanzan prácticamente los 40.000 pesos mensuales, se arriba, a una remuneración bruta por cada uno de estos empleados, tomando en cuenta todas sus prestaciones, por más de 608.000 pesos al año por chofer y, en total, una cifra que alcanza los 900 millones de pesos al año.